¿Cómo están? Me alegro de que hayan venido. Hoy vamos a hacer una sesión de espiritismo. En la última sesión conseguimos comunicarnos con el espíritu de Guillermo Marconi, el inventor de la radio. Pero, por desgracia, no conseguimos entender nada de lo que decía por culpa de las interferencias. Ahora, si son tan amables, pongan las palmas de sus manos sobre la parte superior de sus televisores. Vamos a intentar hablar con Alexander Graham Bell. Oiga, oiga. Creo que ya estamos en contacto. Maestro Bell, ¿usted? Sí que es curioso. Parece una mujer. Dice que el señor Bell no está en casa. No, llamaremos más tarde. Era su contestador automático. Voces del pasado. Tom y tú, ¿vendréis a la próxima sesión? Mi marido no cree en el espiritismo. Pero practico el ocultismo muy a menudo. Soy abogado. Dime, cariño, ¿hoy oirás más voces del pasado? ¿James Dean, Kel Gable o a la encantadora Merlin? Tom rebosa cirismo todas las horas del día. No debes creerla. Es un mecanismo de defensa contra los dardos envenenados de los dueños de los estudios. Hasta luego. No empieces con eso. Esta noche no. Cheryl, escúchame. Paul está muerto. Y yo estoy vivo. Deja de aferrarte al pasado. Ha sido un placer. Gracias. Vuelve a vivir. Háblame. Dime cualquier cosa. ¿Cherry? Antes preferiría hablar con un muerto. Adam. Cheryl, preciosa. ¿Listo para la sesión? Siempre. Estupendo. Vamos. Muy bien. Ese día no estaba. Sin embargo, me han dicho... Brad, ocúpate de la fiesta. Tengo que llamar a ese actor, a Clint Madden. A mí me puede. Siempre te está contando sus borracheras con John Ford. Dentro de diez minutos me vienes a buscar. Di que es urgente. ¿Dónde está Cheryl? Hablando con el espíritu de su primer marido. ¿Va todo bien? Sí, muy bien. Gracias. ¿Por qué no le dejas descansar en paz? Cheryl, le hemos convocado demasiadas veces. Creí que te ayudaría a soportar el dolor, pero te está haciendo daño. ¿Por qué no le dejas descansar en paz? ¡Vámonos! 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 Será la última vez, pero esta noche debo hablar con él. Será la última vez. Trato de conseguirte lo mejor, Clint. Maldita sea, Tom. Esos papeles no son para mí. Me alegra tener trabajo, por supuesto. Pero prefiero volver al rancho que seguir haciendo de detective de Malibu. Señor North, Clint. Un momento, Clint. ¿Qué hay, Brad? Un asunto urgente, señor. Brad, ahora no puedo ir. Clint está muy enfadado. Lo siento, Clint. ¿Qué decías? No me asusta la responsabilidad. En la última serie tuve a toda una familia en mi cargo. ¿Pero por qué lo hiciste? ¿Por qué te quitaste la vida? ¿Por qué no supe evitarlo? No debes culparte, mi vida. Tú no tuviste la culpa de nada. Concéntrate en la vida. Por favor, Sharon. Déjame descansar. ¡Para! 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 No, no, no. ¡Oh, Dios mío! Perdóname. Muy bien, Clint. Te llamaré mañana. Es horrible. Tu mujer... Trátalo bien, de nuevo. Hola, ¿qué tal? Así me cuelo las mejores fiestas. ¿Está el señor Norcliffe? Arriba. Muchas gracias. Aquí no parece que haya habido un homicidio. Hasta luego. Señor Norcliffe, el teniente Hayden desea verle. Hágame un favor, ¿quiere? Estoy desolado. He tirado esta maravilla. Me abruma este ambiente. Me acaban de trasladar. Gracias. Lo hubiese colgado yo, pero no sé qué va arriba. Siento lo ocurrido. Yo admiraba a su esposa. Era una gran actriz. ¿Y el resto de los agentes? Ellos entraron por el ala este. La he cerrado. Son discretos en Beverly Hills. Sobre todo... ...si reciben la llamada del jefe de policía. Imagino que le habrá parecido extraño que continúe la fiesta. No, no, no. Tiene una explicación. Verá... Ahí abajo se están cerrando negocios de muchos millones. No quieren verse implicados. Nadie ha abandonado la casa. Le aseguro que el asesino de Cheryl aún está aquí. No lo dudo. Su esposa estaba con alguien cuando... Con Adam Upensky. Adam Upensky. Yo estaba haciendo una llamada. Entonces... Lleno de terror... Apareció Brad y me dijo que... Cheryl... ¿Qué hacía su mujer con Upensky? Comunicándose. ¿Cómo dice? Comunicándose. Él es Medion. A través de él, mi mujer hablaba con los espíritus. Eso creía ella. Al parecer, su último contacto fue un asesino. Un estrangulador. Me parece estar en otro planeta. Upensky, soy el teniente Hayden. La señora Norcliffe fue asesinada en esta habitación entre las 9 y las 9.45, ¿no? Sí. ¿Y usted estaba con ella? No. No. Perdóname, pero muchos testigos dicen que usted estaba aquí. Bueno... Mi cuerpo estaba aquí, sí. ¿Quiere decir que no vio nada? Estaba... En otra esfera de la consciencia. En ese momento, recibí impulsos cinéticos del otro lado. No tenía conciencia de los hechos físicos de este efímero... ...mundo material. No recuerda nada. Fue un contacto extraordinariamente intenso. Perdí la conciencia y cuando desperté sentía una fuerte jaqueca. La estrangularon con su bufanda. Y Cheryl estaba... Sí. Muerta. Al menos así se llama en este mundo material. Estaba tan llena de vida. Pena. Culpa. La causa era la muerte de su primer marido, Paul. ¿No podría marcharme, teniente? No salga de la ciudad. ¿Lo estáis pasando bien? Una fiesta delicioso. Sí, muy bien. Teniente, ¿qué demonios pasa aquí? ¿A qué se refiere? Sus hombres me han dicho que dejó libre a Upensky. Sí, de momento. Es el principal sospechoso. Lo considero demasiado evidente. Es como un juicio personal. ¿Un juicio personal? Teniente, yo no sé cómo trabajan en su pueblo, en su ciudad o lo que sea. Pero aquí nos basamos en hechos. Mi mujer estaba encerrada con Upensky cuando la asesinaron. Un hecho. ¿Cómo sabe que estaban encerrados? Siempre se encerraban para sus sesiones. Mire, señor Norcliffe, no se ofenda. Aún hay mucho que investigar antes de establecer los hechos. Daré por terminada la fiesta y vaciaré la casa de invitados. A no ser que quiera interrogar a alguien. No, a nadie. ¡Ay, qué despiste! Se me olvidaba. ¿Entiende de electrónica? No. Verá, he encontrado esto y está fuera de lugar. Y en cuanto a esa puerta, la que me había cerrado, ¿tiene usted la llave? Sí. No olvidé que es mi casa. Sí, claro. ¿Alguien más la tiene? Los once criados. Me quedaré con esta antena. Creo que debería descansar. Ha tenido una noche muy mala. Gracias, teniente. Perdona, señor Madden. Hola. ¿Tienes boli? No, no quiero un autógrafo. Soy el teniente Hayden. ¿Me tomas el pelo? No. Creí que solo los ejecutivos eran tan jóvenes. Yo hago lo que puedo. Verá... Le llamé antes, acerca de Cheryl Norcliffe. Era un muy joven. Una belleza. Me gustaría ayudarle, teniente. Pero no soy más que un viejo vaquero fuera de órbita. Hace mucho que vi por última vez a Cheryl. Pero tuvo una conversación telefónica con su marido, ¿no? Lo de conversación tiene gracia. ¿Usted cómo lo definiría? Nos peleamos como dos potros en celo por mi carrera. O lo que sea, lo que hago ahora. ¿Hablaron de negocios? Sí, sobre todo. Y apostamos sobre el partido de Los Ángeles. Dijo que debía apostar porque el dueño del equipo es un viejo vaquero como yo. Y le debo veinte pavos. Teniente. Perdón. Quisiera decirle algo. De niño, era usted mi gran héroe. De veras. No me perdía ni un capítulo de Cochise Kill. Los miércoles a las ocho. ¿Volverá a hacer de vaquero? Me gustaría. Haría lo que fuese porque Tom me sacara de estas series de sexo, drogas y violencia. A ver si me entiende. Me alegra estar trabajando. ¿Pero qué diablos pinto yo en una serie como esta? Para saber quién es el bueno, hay que ver quién lleva la mejor chaqueta. Nosotros teníamos un código de valores. Abe, Gene, Roy Rogers y el Duque. Y los especialistas. No, soy Gordon, David Sharpe, Jacobo. Yo sabía tirar el lazo y montar a caballo. Pero ellos me enseñaron a pelear, a dar puñetazos. Y a desefundar. Soy bastante bueno. Sí. Nostalgia de las praderas. La filosofía de los hombres sencillos. Eso ha quedado atrás. Lo siento, amigo. A veces... Me pongo sentimental. ¿Quieres algo más de mí? Eh... no. Puesto que confirma la declaración de Tom. Verás... Cuando Cheryl llegó a la ciudad tuvimos... ¿Cómo lo llaman ahora? Un rollo. Sí. Yo era la estrella de Tom Northcliffe. Hice que se conociesen Cheryl y Tom. Estaba casada con Paul. Yo quería que Tom la representase. Que la ayudase un poco. No imaginé que acabaría en boda. ¿Qué virtudes tiene Tom? Méritos mejor. Levante cualquier piedra en rodeo drive y allí está él. Cheryl... Era dulce. Especial. Yo la quería. No sé quién lo ha hecho. Pero deténgalo. Haré lo que pueda. Suicido. Especialmente de suey. Ah, no. Ahora, no. Conciones de suey. Collado hasta el surinero. Noy dulce. Especialmente de suey. Dígame una cosa, Upensky. ¿Lo suyo va en serio? Oiga, a veces me aprovecho de los ricos, lo admito, pero no hago esto porque sea un desaprensivo. Estoy dotado con un down. No ocurre siempre, claro, pero a veces se manifiesta. Entonces es como si dejase de existir. Otro ser desconocido se apodera de mi personalidad. Es completamente real. Le diré lo que quiero que haga. Debe comunicarse con Cheryl Norcliffe. Cuidadito con el coche, es nuevo. En mi opinión es mal educado, es arrogante, insolente... Ay, perdone, lo siento de veras. No se preocupe. Ahí está. Teniente Hayden, tenía la esperanza de que al menos encontraría un poco de paz en mi club. Sin embargo, ya que está aquí, le presentaré a Andrew Thornton, jefe de policía de Los Ángeles. Hola, señor. Hayden. Señor, estoy siguiendo una nueva... ¿Por qué razón no se ha detenido a nadie en este caso? Precisamente por eso he venido. Pienso hacer una detención esta noche, después de interrogar a un testigo clave. ¿Tiene un testigo presencial? Interrogaré a Cheryl Norcliffe. ¿Qué está diciendo? Pensé que es la única persona que conoce la identidad del asesino. Quería que esta noche nos acompañase en una sesión de espiritismo. Al parecer, para que haya vibraciones positivas, debe haber presente un ser querido del difunto. ¿Entiende lo que le decía? Le aseguro que esto es muy importante para descubrir al asesino de su esposa. Y usted es el primer interesado. Hayden puede realizar su truco sobrenatural. Y espero que no le importe que yo esté presente. Eso depende del señor Norcliffe. ¿Por qué? Porque tendría que ser en su casa. Les ofrecería mi apartamento, pero lo han fumigado hace apenas unos días. ¿Y usted tiene tanto espacio? ¿Conoce su casa, señor? Es enorme. Se podría jugar al fútbol en el dormitorio. Increíble. ¿Y qué cocina? Tiene de todo. Piscina cubierta, gimnasio, hasta montacargas. Es fantástico. Aquí tiene, señor. Gracias. De nada. Bueno. Entonces nos veremos esta noche. Hasta luego. A las ocho compruebo unos detalles con Upensky. ¿Qué les parece a las nueve? Ven. Que aprovechen. Doctor Upensky. Comunicación con el más allá. Shelley, ¿estoy hablando con Sharon Norcliffe? Sí, soy. Dígame qué ocurrió la noche de su asesinato. ¿Quién llamó todo? Fue mi marido. Entró en la habitación. Y de repente... Dios mío. No me vayas, por favor. Es una gran idea. Mi equipo es mucho peor que el suyo. Pero usted ha picado. Igual que Brad cuando usted consiguió engañarle. Hemos montado palabras de Cheryl de algunas de sus series. Debería haberlas visto. Ya le dije que era una gran actriz. ¿Cómo lo supo? Pues aquí una antena, allá un montacargas... Y una apuesta, claro. ¿Una apuesta? Apostó con Clint por Los Ángeles. El partido terminó casi a las 10 cuando estaban hablando. No tiene mucho sentido apostar sobre un partido que ya ha terminado. A no ser que hubiese grabado antes la llamada y luego la hubiese reproducido. A partir de ahí, todas las piezas encajan. ¿Convencido, jefe? Totalmente. Deténgalo. ¡No! ¡Clip! Tira el arma, Tom. ¿Qué ocurre, vaquero? ¿Es que te han dado balas de verdad con el vestuario? El arma. Por favor. ¿Quién diablos es? Un viejo héroe del oeste. Clip, le presento a Adam Upemsky, un buen amigo de Sheryl. ¿Qué tal? Encantado. Llevaba días siguiendo a Tom. Sabía que él había matado a Sheryl. Cuando conoces a alguien desde hace tanto tiempo, estás debajo de su piel. Estaba esperando que hiciese algo que acabase delatándole. No sabía que ustedes le habían tendido una trampa. Se hará justicia, porque le juzgarán por asesinato. Mejor intento de asesinato. Hola, vaquero. Sheryl. Verán. Su esposo la estranguló y la dio por muerta. Un empleado del depósito observó que aún respiraba y llamó diciendo que estaba viva. No había forma de acusar a Tom de asesinato. Era la palabra de Sheryl contra su gran coartada. Así que la mantuve muerta hasta obligar a Tom a intentar otra muerte. Sí, la mía. Sheryl y yo... Desde que llegué a Hollywood he cometido dos errores. No cometeré un tercero. ¡Vaya sorpresa! Si se han divertido con nuestro relato, les aseguro que con el próximo lo van a pasar aún mejor. Hasta entonces, quedo en espíritu con ustedes. ¡Vaya sorpresa! ¡Vaya sorpresa!